¿Molesta que tome mate? No molesta y así empezamos el programa con una pregunta que me hizo recién el investigador y periodista argentino José D'Angelo un honor recibirte un honor recibir un colega argentino es escritor, es periodista, investigador muchos de ustedes lo conocerán porque en redes sociales se ve su nombre a través de sus libros hace poco lo vi en un portal hay todo un artículo en Infobae que publica el último libro con motivo del último libro que publicaste José, descubriendo estafas al Estado Argentino no estafas del Estado Argentino sino estafas al Estado Argentino con detenidos y desaparecidos uruguayos pero este tema está en el marco de algo mucho más grande que son estafas al Estado Argentino vinculadas a una especie de versión de la historia o relato de la historia que es un relato oficial que plantea una cifra millonaria en plata pero también de damnificados esos 30.000 que murieron en la dictadura argentina entre los años 76 al 83 acá en Uruguay tuvimos el 73 al 85 es un tema muy delicado José D'Angelo está en nuestro programa hoy este programa se caracteriza por hablar de estos temas en profundidad tratamos de defender nuestras instituciones José las de nuestros países que parece mentira que venían en un plan histórico digamos que acomodado al plan histórico occidental de ser repúblicas soberanas democráticas estados de derecho se han caído a pedazos con esa hegemonía cultural impuesta desde el foro de San Pablo por lo menos del año 90 para acá donde se organizaron las izquierdas en cada uno de nuestros países teniendo un plan organizativo continental que poca gente lo sabe aún en nuestros países a veces hablas con vistas con las personas y te dicen ¿qué es el foro de San Pablo? ¿qué es el grupo de pueblo? bueno tienen muchas ramificaciones pero acá hay un punto ¿no? hay un tema claro vinculado a una izquierda organizada que da un relato oficial le sacó plata al Estado benefició gente Rubén un placer estar con vos muchísimas gracias por la invitación colega amo Uruguay los argentinos amamos Uruguay no sé si los uruguayes yo amo a Buenos Aires adoro a Buenos Aires amo al Uruguay tengo muchos amigos y lo que vos planteás es absolutamente cierto vos sabés que yo soy católico y dicen que uno de los grandes triunfos del demonio es hacernos creer que no existe claro entonces uno de los grandes triunfos del foro de San Pablo es hacernos creer que no existe y como vos decís tiene una enorme y una vigencia absoluta en las políticas de la región pero como nosotros estamos acá para batallar y no para para llorar para batallar de la manera más inteligente una vez que se ha hecho el diagnóstico y se ha pintado la carta hoy una cosa que no mencionaste que es que yo soy militar retirado ah ese punto lo quería dejar para que tú lo dijeras ¿sabes por qué? o que vos vos lo dijeras como le gusta a usted decir a mí me gusta el vos también ese vos de las cortes españolas del rey de Navarra así es Carlos III sabés que los militares ustedes dicen algo muy cierto y tiene que ver con la logística que es la estrategia militar para llevar a cabo un plan ¿no? para llevar a cabo un plan primero tenés que tener detectado el problema tenés que saber cuál es el problema el diagnóstico ya lo hicieron bueno ahora no hay que pelearse con una de las primeras cosas que se nos enseñan las academias militares además de hacer saludo uno y saludo dos es que no hay que pelearse con la realidad cuando le plantean a uno un ejercicio para hacer una práctica de combate le plantean una situación exacto en el Colorado superior es perveniente en tal lugar bueno no hay que pelearse con eso no hay que decir no no me gusta que los colorados sean superiores ni que provengan del norte esta es la realidad exacto con la realidad no hay que pelearse exacto ni llorar sobre ella hay que entenderla y trabajar para enfrentarla eso es lo que tratamos de hacer exacto y vos lo hacés muy bien también es una cosa tan importante como un medio de comunicación sin duda esta batalla se da en los 70 se daban las calles con violencia política ahora se da en la cabeza de la gente en la opinión pública también se da en las calles porque esta izquierda del foro de San Pablo es digamos utiliza el recurso de la de la desestabilizador no hay un recurso desestabilizador en la calle para lograr sus objetivos lo vemos en Ecuador ahora no si por supuesto la calle también se la podemos disputar tienen un problema tienen un problema de esas izquierdas fíjate vos que son precisamente lo que hablábamos recién son las fuerzas armadas y de seguridad y policiales las fuerzas armadas de seguridad y policiales de toda Latinoamérica salvo las chavistas que están compradas sus mandos superiores y medios las fuerzas militares policiales y de seguridad de Latinoamérica en general y en un enorme porcentaje aborrecen a las izquierdas porque no se olvidan que las izquierdas en los 70 los eliminaban como perros porque no porque tuvieran un problema personal con alguno de ellos sino porque eran las fuerzas armadas de seguridad policiales el obstáculo que las sociedades ponían para sus sueños revolucionarios entonces ellos tenían como enemigo a las fuerzas armadas de seguridad policiales ellos saben ahora que no cuentan con las fuerzas armadas de seguridad policiales así que está por verse eso que tú decís es un punto muy importante acá hubo un intento cuando el gobierno de José Mujica la senadora Topolansky planteaba de algún modo ideologizar las fuerzas armadas llegó a manifestarlo más de una vez no lo logró pero ellos están trabajando también respecto a ese tema sobre todo en nuevas generaciones los nuevos no te quema ninguna duda claro no te quema ninguna duda en el kirchnerismo también intentó hacerlo con la brutalidad con la bestialidad con la que hacen las cosas el kirchnerismo es una mezcla de ineficacia brutalidad e ignorancia no lograron hacerlo y lograron todo el efecto contrario sabés que un amigo mío los intentos están un amigo mío dice y tiene razón nos lo muestra la historia la izquierda marxista porque vamos a hablar claro el marxismo que se instaló en la Unión Soviética el marxismo-leninismo ¿por qué leninismo? ¿por qué Lenin planteó un recurso militar en el libro ¿qué hace? decía bueno hay que ir a la praxis de la teoría marxista ¿cuál fue la praxis? actos terroristas comenzar con actos terroristas los famosos comités que armaban y ahí armaban brigadas terroristas evidentemente ellos no tienen apuro porque ellos viven del relato no viven de los datos de la realidad no les importa la argumentación pensé que me ibas a hablar de Gramsci no ahora voy ahí el marxismo-leninismo lo sucede Gramsci pero ahora voy ahí a la hegemonía cultural voy después una vez que se dio esa etapa ese marxismo-leninismo que se consagra con el estalinismo digamos como un socialismo estatista totalmente colectivista estatista eso cae colapsa y se le empieza vamos a ampliar la palabra bien rioplatense vamos a ser un poco taita se le empieza a dar pelota a Gramsci a un teórico que decía no hay que ir por el lado cultural la revolución tiene que ser súper estructural cultural no ir directamente a lo económico y dejaron el economicismo porque Gramsci como gran admirador del catolicismo si bien era ateo admiraba a la iglesia católica y vio que la iglesia católica tuvo un plan para tener una hegemonía cultural por siglos que era precisamente culturizar las instituciones que es lo que está pasando ahora están culturizando el derecho están culturizando el poder judicial están culturizando el estado ustedes tienen una presidenta que llegó a decir que los tres poderes son una cosa del siglo XVIII viejísima que ya no tiene sentido bueno y así sucesivamente y quiero terminar con esto ellos juegan sin apuro en todo eso como aquel tema argentino mira sin apuro este porque hay reposición de generaciones y las nuevas generaciones no tienen idea de lo que fue la historia reciente porque le están dando un relato oficial desde la izquierda y ahí está la lucha cultural me parece nosotros los de la derecha somos bastante vagos también ¿no? la izquierda trabaja a destajo si bien son minorías son minorías muy activas es verdad que también poder decir que son financiadas etcétera pero la verdad que nosotros los llamados de las derechas digamos somos un poco vagos estábamos acostumbrados esto esto es una novedad digamos que se disputen cosas como se disputan por ejemplo en Chile la posibilidad de la nueva constitución van a perder como en la guerra los chilenos no se dieron cuenta bueno le pasa a Venezuela ¿no es cierto? y le pasa a Colombia ahora le pasa a Colombia le pasa a Colombia ahora así que mi amigo Rubén se va a poner lindo se va a poner lindo hablamos de la derecha viste que es una taxonomía que impusieron ellos también ¿no? son las palabras este de derecha este de izquierda y dejamos de razonar entramos a hablar así y viste que ya evitan el razonamiento el análisis pero vamos a ir al ser de derechas hoy ¿qué sería? sería ser un liberal por ejemplo sería ser alguien que quiere un país que funcione en las instituciones que sea una república y un estado de derecho una democracia representativa con alternancia en el poder la economía de mercado y la propiedad privada como la base indispensable para una sociedad libre y las libertades personales sería eso ser de derecha yo fui formado en la Argentina en un sector muy minúsculo que se llama el nacionalismo católico que dice que sí a todo eso que decís vos pero dice no hay que desmantelar el estado porque dejar todo en manos del mercado no es no es no es prudente ¿verdad? entonces es el equilibrio entre el mercado y el estado una fórmula que es interesante para desarrollar ¿no es cierto? ¿qué fórmula interesante? que acá no logró ese equilibrio un equilibrio razonable ¿no? un estado razonable claro que el estado haga que el estado haga lo indispensable que no se meta a hacer cosas que no tiene que hacer pero que no sea parte de la mirada sobre el tema no dejar todo en manos del mercado porque el mercado el mercado muchas veces ha sido muy cruel y muy injusto totalmente es voraz es también este caótico es depredador es caótico ayer lo hablamos con mi hermano ¿sabés qué país lo tengo en la mira para analizarlo como si fuera una especie de país modelo en eso Suiza Suiza podría ser o un ejemplo puede ser Nueva Zelanda o algún país escandinavo está lleno de suizos bueno y acá estamos llenos argentinos y uruguayos y sí bueno ¿qué vas a hacer? ya te hablo como que fuéramos amigos toda la vida José pero bueno por supuesto porque además tenemos una sintonía de pensamientos así que eso es esencial ¿sabés que acá veo en Infobae que dice este artículo dice el periodista José D'Angelo presentó su nuevo libro La estafa con los desaparecidos mentiras y millones como tú te hoy aclarabas publicado por el Tatú Ediciones con prólogo de mirá Juan Bautista Tata Jofré Jofré nos dio el honor de participar en un foro que hicimos en Libertas ah mirá que bueno respecto a Cuba ¿sabés? hicimos acá un movimiento con cubanos que habían acá estuvo Mercedes Vigil algunos diputados uruguayos muy bueno de muy buen nivel el Tata es una es una institución sin duda Tata verdaderamente es una institución un investigador un investigador de primera ¿no? ¿vos querés que vos querés que que hablemos un segundo del libro? dale por eso te di paso para eso inclusive si querés hacemos en dos partes y vemos que se nos hace largo porque viste que el Zoom tiene una duración de unos 40 minutos pero le damos 30 cortamos y vamos en un programa especial con el escritor investigador periodista y militar argentino José D'Angelo le digo a todos los que nos siguen oyentes los que nos siguen por redes viste que hoy tenemos que hablar en varios términos no solo son oyentes de radio sino que nos siguen por las redes sociales después ¿dónde nos siguen? mirá nos siguen en Facebook ¿en dónde estamos? se llama igual que el programa Facebook ¿en dónde estamos? ese es nuestro domingo nuestro canal YouTube nuestro canal YouTube dejame que diga esto nuestro canal YouTube es Mirá en dónde estamos esta nota la van a ver la van a ver en YouTube Mirá en dónde estamos se editan cada una de las columnas que hacemos por separado por separado esta columna la van a ver ahí y el lunes sacamos esta nota en radio vamos a estar a las 10 de la mañana vos sabés que yo tengo una una pequeña presentación muy chiquita con unas 5, 6, 7 placas ¿me permitís compartirla? sí, por supuesto me tenés que habilitar me tenés que habilitar compartir compartir mirá todavía estoy ahí está pero dejame ver si soy capaz vos sabés que estás hablando con otro de la vieja escuela que yo me considero como un hombre del renacimiento que vino a encarnar en esta época ¿no? sí, por favor lo decía un viejo profesor mío de facultad de Derecho esperá que estoy haciendo macán ¿no ves? un segundo bueno, mientras tanto les voy diciendo que este libro La estafa con los desaparecidos Mentiras y millones fue publicado por el Tattoo Ediciones con prólogo de Juan Bautista Tata Jofre y 10 casos como el del pato Oscar Jesús Garavaglia o Garavaglia publicado en Infobae a modo de anticipo la obra esta obra de José D'Angelo refuta el mito de los 30.000 desaparecidos y desbarata el relato oficial sobre los años 70 además indagan historias de supuestas víctimas de la última dictadura militar y la falta de transparencia en el pago de indemnizaciones parece ser o quizás saquemos el verbo parece el verbo parecer y vayamos a lo que plantea José D'Angelo es que directamente existió un plan económico de defraudación al Estado argentino pero no le va en saga al Estado uruguayo en ese plan de defraudación se habla de que bueno hay más de 30.000 fallecidos en la dictadura argentina y eso parece ser una cifra entre simbólica es una cifra más bien de propaganda política pero quizás también esconda intereses muy fuertemente económicos este libro es la copia fiel de una denuncia penal esto es muy interesante yo lo quería destacar esto José porque todo el libro de investigación cuando un periodista se dedica a hacer un libro de investigación de estas características ya pasa inmediatamente a ser una fuente de información muy importante no solo para la población para la población en general que es una tarea muy importante que cumple el libro sino que también son pruebas documentales muy fuertes para llevar a la justicia a nuestros países pero acá se dio la inversa acá José elaboró una denuncia penal fue tan grande lo que elaboró que se convirtió en libro esta denuncia penal la presentó en Comodoro Pi en noviembre de 2019 es así los casos aquí narrados bueno fueron denunciados en el juzgado criminal y correccional federal número 4 cuyo titular es el conocido juez Ariel Lijo la causa fue caratulada como nns barra diagonal estafa sobre estafa de ahí el título del libro nns sobre estafa vos sabés que bueno volvemos volvemos el formato a ver dejar de compartir a ver si es que no puedo no sé donde se deja de compartir no te hagas problema que yo acá tengo toda la información de tu libro hice un buen compendio de información de varios pero vamos vos me preguntás yo te voy preguntando entonces eso te cuento esto mirá disculpame en la Argentina en la Argentina que vivió una guerra civil intermitente la Argentina vivió una guerra civil intermitente no lo digo yo lo dijeron los jefes de una de las organizaciones guerrilleras los montoneros entre ellos Mario Firmeniz Roberto Perdía Fernando Baca Narvaja en un acta que llamaron acta de pacificación y reconciliación nacional firmada en el año 1989 ya con Menem en el gobierno y que firmaron ante escribanos públicos hicieron todo un acto y lo presentaban ante la Virgen de Luján a los pies de la Virgen de Luján etcétera ¿qué decía esa acta? tres puntos primero la historia argentina de las últimas décadas está asignada por una guerra civil intermitente segundo la verdad histórica es que no hay entre los argentinos absolutamente ningún sector libre de culpa y de errores por los violentos enfrentamientos que desquiciaron bla 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 tercero la pacificación y la reconciliación nacional es el camino que debemos seguir los argentinos hubo una guerra hubo una guerra nadie dejó desastre por hacer caminemos en la pacificación y la reconciliación este es el mensaje que daban los montoneros en 1989 hoy se olvidaron de eso y hoy dicen que no hubo una guerra sino una cacería de jóvenes idealistas que solo pensaban distinto segundo que los únicos responsables de todo lo que se hizo mal son las fuerzas armadas y de seguridad y tercero que la única manera de terminar con esto es con la justicia que solo va a juzgar a las fuerzas armadas y de seguridad ¿verdad? muy bien desde el año 1983 que en la Argentina se empezó a construir un relato que lo define muy bien el escritor y ensayista Martín Caparrós también militante montonero en un libro que se llama Argentinismo él dice esta memoria monstruosa que se ha construido tiene tres etapas bien diferenciadas pero dice una característica común a las tres etapas es que las tres las escribimos los derrotados no los triunfadores ¿por qué? y en clave marxista lo explica él dice los ricos argentinos al conocer las metodologías que emplearon los militares para llevar adelante la guerra contra nosotros no pudieron sostenerlo entonces nos dejaron el relato en nuestras manos ¿se comprende? se comprende perfecto lo que vos llamabas al principio que el kirchnerismo ha hecho un contrato de cesión con exclusividad de usufructo respecto de la interpretación del pasado reciente y de los derechos humanos a la izquierda revolucionaria que en los 70 violaba absolutamente los principios democráticos y los derechos humanos se le ha hecho una sesión con carácter de exclusividad son ellos los que nos dicen qué son los derechos humanos y qué no lo son y le han dado áreas del Estado inexpugnables y una una disposición de recursos inagotable de plata y además el acceso a los medios de comunicación afines y al sistema educativo oficial y no tan oficial todo eso le han regalado los kirchneristas a esa izquierda revolucionaria nosotros decimos que hubo un pacto entre Horacio Verbisky un ideólogo de Montoneros una de las personas más influyentes en el gobierno de Cristina Kirchner que se llamó danos la venganza y nadie te toca el bombo danos la venganza danos el manejo de los derechos humanos y nadie te toca el bombo ¿qué significa? que Verbisky cuando gobernaba Menem escribió un libro una investigación sobre la corrupción menemista que se llamó robo para la corona resulta que fue muy eficaz para investigar la corrupción del menemismo pero no encontró ningún caso de corrupción en los 17 años del kirchnerismo mirá que mala suerte que tuvo el amigo Horacio Verbisky alias el perro entonces hay un pacto entre esa izquierda y la izquierda recibió eso muy bien yo me dedico a trabajar contra el relato o sea el relato tiene una determinada cantidad de supuestos tiene una base tiene unos cimientos tiene una construcción yo me dedico a trabajar en su demolición me resulta bastante fácil te voy a contar porque es solamente contrastar la historia verdadera con el relato construido entonces yo me he dedicado a investigar las listas de desaparecidos y he encontrado tanta cantidad de irregularidades en esas listas de desaparecidos y muertos listas oficiales acá hay que hay que contarle a los a los a los a los televidentes se escucha radio oyente navegante la variante hay que contarles que en la Argentina el Estado tomó la responsabilidad de ser el que centralizaba las denuncias sobre desaparición de personas etc y elaboró la lista de víctimas de la represión ilegal del Estado la primera de esas listas fue en el año 1984 con el gobierno Alfonsín y fue la famosa CONADEP Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas que elaboró un informe conocido como Nunca Más que tenía un anexo con un listado de 8.961 denuncias sobre desaparición de personas para la CONADEP para el Estado había 8.961 desaparecidos en el año 84 ese listado una vez que la CONADEP se disolvió porque cumplió su cometido pasó a lo que se empezó a llamar en ese momento Secretaría de Derechos Humanos Nunca se interrumpió Rubén Nunca se interrumpió hasta el día de hoy la posibilidad de denunciar desaparición de personas entonces tenemos un listado de 1984 con casi 9.000 desaparecidos bien en el año 2006 el gobierno de Néstor Kirchner sorprende a la opinión pública y presenta un nuevo listado dice este es el listado revisado corregido ampliado y actualizado de víctimas del accionario represivo ilegal del estado incorpora a los muertos acordate que el otro es solamente desaparecidos teóricamente incorpora a los muertos esto se produce 23 años después del primer informe ¿cuál es la novedad? es que la lista total de víctimas de la represión ilegal del estado baja a 8.368 porque los desaparecidos bajan a 7.089 de casi 9.000 bajan a 7.089 y sumándole los muertos que son 1.279 en total la lista es de 8.300 así que tenemos casi 9.000 en el primer informe y tenemos 8.300 en el segundo bien en el año 2015 Cristina Kirchner vuelve a sorprender a la opinión pública y presenta un nuevo listado el que se llama RUTTE registro unificado de víctimas del terrorismo de estado ese listado no es que se suma a los otros lo suplanta lo sustituye cada listado sustituye al anterior como si fuera una especie de ley que deroga la versión anterior exactamente en este listado si los desaparecidos en el informe de Néstor eran 7.089 en este listado son 7.018 o sea que siguen bajando y los muertos aumentan de 1.200 y algo a 1.613 con lo cual en el año 2015 el estado kirchnerista nos dice que en esos 16 años considerados desde 1967 hasta el año 1983 la lista de víctimas de la represión ilegal del estado según la mirada del kirchnerismo son 8.631 unos 300 300 víctimas menos que 40 años antes en el listado de la coronadera es verdad es verdad mi objeto de estudio ha sido ese el objeto de estudio mío ha sido ese esperamos un segundo confirmar esos datos que están dados como datos oficiales son datos oficiales y revisarlo y ver si 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 están diciendo verdad o están diciendo mentira claro no es cierto claro claro perfecto ahora fijate si me podés habilitar de nuevo para te parece cerrar esta primera parte cerramos un y abrimos de nuevo porque nos está quedando muy poco querés decir algo más respecto a esto acá se dice en este informe que desde la Secretaría de Derechos Humanos y el Ministerio de Justicia de la Nación se han falseado historias y alterado documentos públicos facilitando una multimillonaria estafa con los desaparecidos te parece dejarlo en ese punto y volvemos como no perfecto ya volvemos gracias